¿Qué opina María Isabel en Semana? A las seis en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy martes 20 de febrero en Semana? Pues la opinión gira alrededor de la forma como este gobierno capotea las presiones de los expertos y por todos los medios intenta terminar haciendo lo que le venga en gana. Le compraron, por ejemplo, a Armando Benedetti en contra de la opinión pública su silencio con la embajada ante la FAO, reactivada después de 25 años solo para él. Petro se llevó a la cuestionada, pero imprescindible en su vida, Laura Sarabia, como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE, del que le corrió la butaca a un histórico del M-19, José Ramón González, quien seguramente caerá parado en un cargo importante en el actual gobierno, como por ejemplo, director de la Agencia de Inteligencia y Contrainteligencia. Pero aquí no paran las decisiones que navegan contra opiniones calificadas. La más grave del momento es el proyecto de decreto que publicó el Ministerio de Hacienda que vuelve y juega después de que se cayó. Pues este nuevo proyecto le devolvería al presidente poderes sobre el presupuesto de inversión en relación con vigencias futuras que podrían ser reprogramadas al vaivén del antojo presidencial. Al diablo se fue el tal decreto de hierros que se expidió para corregir lo mismo que este nuevo proyecto de decreto permite. Adicionalmente, el gobierno anda empeñado en que el presidente sea el que dirija la regulación de las tarifas de servicios públicos, suplantando los criterios técnicos que aplica la CREG, lo cual ha levantado las protestas y las alarmas del presidente del gremio de Andesco, Camilo Sánchez. Pero además, en adelante, los ministros tendrán que pedirle al presidente permiso para cumplir con los compromisos adquiridos a través de las vigencias futuras, que son compromisos que adquiere el Estado y que son solemnes y de sagrado cumplimiento. O sea que por encima de la aprobación técnica de la Dirección Nacional de Planación, la última palabra la tendrá el propio presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el presidente cósmico, en materia de a quién se le paga o no, o qué podrá renegociarse o no. Esto después de que el decreto de hierros salvó los 13 billones de pesos para infraestructura que extraviaron su destinación específica para quedar al arbitrio de los deseos políticos del presidente Petro. Ello traerá grandes problemas en la confianza del sector privado en las APP, asociaciones público-privadas, con las cuales se ha construido la infraestructura nacional. Si según Petro las finanzas públicas están a punto de colapsar, ¿no es más bien este un momento para atraer confianza jurídica en lugar de meterle miedo y espantarla?